Pues bien, ¿cuánto debemos las mujeres empezar a preocuparnos por buscar posibles signos de cáncer de mama? Bueno, como había comentado anteriormente, la introducción del cáncer de mama es diagnosticado en el mundo. A pesar de que no se puede prevenir, uno puede atacar básicamente dos cosas, que son los factores de riesgo y lo más importante es hacer una detección. Si detectamos el cáncer en sus etapas iniciales, la posibilidad de curarnos es del 98,9% a los 5 años. Eso varía de país a país cuando iniciar. Normalmente todos los programas de pesquisa se realizan con mamografía. Se puede decir que a nivel mundial normalmente las mamografías se inician después de los 40 años. En Venezuela, donde es mi país, normalmente comenzamos un poquitito a los 35 años y muchas veces en los países escandinavos empiezan a los 50 años. Bien, hablemos entonces ahora en qué consisten los exámenes de detección temprana y si son dolorosos o no. ¿Cómo es la experiencia para una paciente? Bueno, básicamente la mamá se evalúa con tres cosas principales. Uno es el autoexamen mamario, que se debería realizar mensualmente después del quinto día de acuerdo a la maturación. El segundo examen, que es el más importante y no hay nada que haya novedado sustituir a pesar de toda la tecnología, que es la mamografía, la cual se realiza anualmente y como complemento se puede utilizar la cobertura mamaria. Después de eso ya existen exámenes mucho más específicos, como resonancia magnética, mamografías con contraste, CT-PED, entre otros, pero ya son para casos mucho más específicos. Pero para la población general, la mamografía se debería realizar anualmente. Bueno, doctora, ¿qué debe usted la falta de acceso a la detección y al tratamiento en América Latina? ¿Cómo están las cifras hoy en día? Bueno, las cifras están bastante oscuras, ¿ok? El problema es que normalmente las campañas de pesquisa son organizadas por los entes gubernamentales. Y el problema es que a nivel de toda Latinoamérica esas campañas no se llevan. Por lo menos en Venezuela nunca se ha realizado una campaña de pesquisa y a nivel de Latinoamérica en muy pocos países se realiza de manera habitual. Lo que sí ocurre es las campañas o las pesquisas oportunistas, que son las propias pacientes que van a hacerse los estudios. El problema es que las personas de bajos recursos muchas veces no tienen acceso a estos estudios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!